Si lo que quieres es cambiarle el fondo a alguna de tus fotografías por uno que sea un poco más llamativo o un poco más agradable, en este video te enseño cómo hacerlo de una manera muy sencilla utilizando Photoshop. Así que si te interesa, te invito a que te quedes hasta el final de este video. Así que lo que voy a hacer ahora es que voy a ir a Photoshop para enseñarte cómo hacerlo. Aquí ya tengo abierta en Photoshop la fotografía que quiero cambiarle el fondo. Es una fotografía que le tomé hace poco a mi perro, se la tomé en la habitación. Como ven, no es una fotografía que tenga un fondo muy vistoso y lo que quiero hacer es que se lo quiero cambiar. Para esto, lo que debo hacer es separar a mi sujeto de mi fondo. Voy a utilizar esta opción que me brinda Photoshop de seleccionar sujeto que lo que hará es que me hará una selección automática del sujeto que encuentre en mi fotografía. Aquí ya tengo hecha la selección y si me acercó un poco, puedo ver que hay una parte que no quedó muy bien seleccionada. Para esto voy a utilizar la herramienta de selección rápida y voy a seleccionar este pedazo que me quedó sin seleccionar. De esta manera ya tengo hecha mi selección y lo siguiente que voy a hacer es crear una máscara de capa para que me separe al fondo de mi sujeto. Así que lo que hago es crear la máscara de capa que me oculta al fondo. Ya que tengo separado a mi sujeto de mi fondo, lo que voy a hacer es que voy a tomar la imagen que voy a utilizar de fondo. Esta imagen la saqué de la página de pizzabuy.com. Voy a dejar los enlaces en la descripción de este video, tanto de esta fotografía como la fotografía que le tomé a mi perro hace algunos días. Ahora lo que hago es que voy a jalar la fotografía que quiero que esté de fondo y lo que voy a hacer es que la voy a expandir de esta manera. La voy a colocar aquí, voy a dar enter y la voy a colocar debajo de la imagen de mi perro. Ahora como podemos ver ya tenemos esta imagen un poco más integrada. Pero si me acerco un poco veo que los bordes de mi sujeto se ven un poco duros a comparación de la imagen inicial. Así que lo que voy a hacer es tratar de arreglar estos bordes desde la máscara de capa. Así que lo que hago es que me paro en la máscara de capa, voy al control de desvanecer. Y voy a subir un poco el número de píxeles para que este borde se vaya difuminando un poco. Creo que con estos valores está bien, así que lo voy a dejar de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a aplicar un filtro al fondo para que quede un poco más integrado. Voy a filtro, desenfocar y desenfoque gaussiano. Voy a darle un desenfoque más o menos por aquí. Más o menos por aquí me parece que está bien. De esta manera ya tendría integrada mi fotografía con el fondo. Ahora lo que quiero es cambiarle un poco el tono al fondo. Y para esto voy a ir a capa de ajustes. Y voy a crear una capa de tono y saturación. Y lo que hago es que voy a cambiar un poco el tono. Lo quiero un poco rojizo. Lo voy a dejar de esta manera con este tono. Y ahora lo que necesito es igualar el tono de mi perro al tono del fondo. Para esto voy a crear una capa de ajuste de curvas. Voy a crearla como máscara de recorte. Voy a ir a las propiedades de esta. A la esquina derecha. Y voy a dar clic. Con esto voy a dar en opciones automáticas. Y voy a escoger la opción de buscar colores oscuros y claros. Ahora lo que voy a hacer es que en las sombras voy a tomar un color de las sombras de mi fondo. En este caso tono oscuro y rojizo al mismo tiempo. Ahora en iluminaciones también voy a tomar alguna iluminación que haya en mi fondo. En este caso voy a tomar una más o menos como por aquí. Me parece que está bien. Voy a dar ok y ok. Aquí le digo que no. Y ahora lo que voy a hacer es que en opacidad voy a bajar un poco el porcentaje. Para que no quede tan exagerado. Creo que aquí está bien. Y lo voy a dejar de esta manera. Lo que voy a hacer ahora es que voy a hacer unos retoques adicionales. Para que mi fotografía quede mejor integrada. Para esto voy a crear una capa nueva. Voy a utilizar la herramienta pluma. Y voy a crear un trazo como este. Ahora hago una selección de ese trazo. Y ahora oprimo la tecla Allen Windows u opción en Mac. Más la tecla de suprimir. Con esto la selección se me rellenará de blanco. Ahora presiono Control D o Comando D para quitar la selección. Lo siguiente que hago es que voy a crear una máscara de capa. Y a esa máscara de capa le voy a aplicar un degradado de negro a blanco. De la siguiente manera. Y ahora le voy a aplicar un desenfoque. Un desenfoque gaussiano. Más o menos por este rango. De 72. Así me parece que está bien. Más o menos así. Le doy OK. Y ahora lo que hago es que voy a poner esta capa. El modo de fusión de luz suave. De esta manera se me crea como una especie de rayo de luz. Ahora lo que hago es que voy a duplicar esta capa con Control J o Comando J. La duplico tres veces. Y con Control T voy a cambiar de posición estas capas duplicadas de esta manera. De esta manera creamos esta especie de rayos de luz. Ahora lo que voy a hacer es que voy a crear un efecto de iluminación. En mi sujeto. Para esto lo que voy a hacer es que voy a crear una capa de ajuste de exposición. Voy a subir un poco la exposición. Y voy a bajar un poco la corrección de gama. Ahora hago doble clic. Y abro los estilos de capa. Y voy a bajar este regulador. Para que las iluminaciones coincidan mejor con las iluminaciones. De mi sujeto. Doy ok. Y lo tendría de esta manera. Ahora lo que hago es invertir la máscara de capa. Con Control I o Comando I. Y lo que hago ahora es que voy a pintar con el pincel. Esas zonas en las que quiero que haya iluminación. Y las partes en las que creo que la luz le está pegando a mi sujeto. Voy iluminando de esta manera. Y las partes en las que creo que la luz le está pegando a mi sujeto. Lo que voy a hacer por último es que voy a crear una capa de ajuste de filtro. Y le voy a dar un tono más rojizo. Más o menos por aquí. Y voy a bajar un poco la opacidad. Y así tendría ya mi fotografía con este fondo nuevo. Espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así por favor dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.